Mis ojos van vertiendo estas lágrimas al contemplar belleza sin igual. ¿A dónde va el mundo que conozco? Recuerdos que se aferran sin cesar. Yo seguiré nadando en la tormenta, continuaré sin ver lo que vendrá. Más treta de, segura de encontrarte, nuestro amor, las fronteras pasarán. Nuestro amor, las fronteras pasarán. Nuestro amor, las fronteras pasarán. ¡Muchas felices! Gracias.